Se salta parrando muchísimo, ahora si puede dar un respiro Paso del público, donde les agradece, se saque inmediatamente de la visita de la nación Y mucha atención señores, porque únicamente quedan mujeres al frente Yo me pregunto, ¿ese primer lugar será acaso Cupiño o será en uno de las chicas? Cupiño por favor venga con nosotros, llamamos a Fernando Cupiño Y le podría decir, sin duda alguna está emocionadísima Está emocionadísima Fernando No, 11.3 no fue el primer lugar para usted Fernando Cupiño Eso quiere decir que una de las chicas tiene ese 24.8% Sin embargo, Fernando Cupiño pudo relajarse, tranquilo Espero que haya aprendido la lección, porque usted también entró a nominación por una supuesta trampa Voy a decir también a mi público, a mi fan, que de verdad fue un error haber hecho esto Y que no lo hagan, que es muy feo, es muy feo hacer trampa Y que tiene su consecuencia, que hay que hacer trampa, niños De verdad, no tiene que ser La vio negra y el indo, ¿ah? De verdad, yo creo que se quiere volver al pasado para poder averiguar ese problema Pero en todo caso, que las cosas así se aprenden, Fernando Y en esa ocasión, Fernando aprendió a no hacer trampa Porque en esta ocasión el público que te quiere muchísimo Quiere decir que está volviendo a confiar en ti En que nunca más lo vas a volver a hacer Y a todos mis fans que están en las buenas y en las malas, de verdad, que los quiero mucho, los adoro y gracias A los máximos, a los trichimoteros y a toda la gente del pueblo, gracias